Será a mitad del mes de mayo cuando quede concluido el cuarto piso del hospital civil doctor Aurelio Valdivieso, indicó la secretaria de salud de Oaxaca, Gabriela Velázquez Rosas. De igual forma anunció que será concluida la unidad de cuidados neonatales y el área de cocina de este nosocomio. Dijo que la secretaría a su cargo, por órdenes del gobernador Alejandro Mural Hinojosa, tiene el objetivo de concluir 72 hospitales durante su mandato y garantizar la operatividad de los mismos. Gabriela Velázquez Rosas dijo que el compromiso de este gobierno es ir resolviendo los problemas que representa el sector salud y garantizar este servicio a los y las oaxaqueñas. Tiene ya su recurso propio, sin embargo, se siguen apoyando en cuestión de medicamentos, en cuestión de insumos. Está ya muy avanzado el cuarto piso, que es el que se había quedado parado. Y al abrirlo pensamos que sea casi a mediados de mayo, igual que la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es muy importante para todos los bebecitos recién nacidos que requieren de estos cuidados. Y bueno, nuestra indicación es terminarla a mediados de mayo, igual que también la cocina que se empezó a arreglar, también sea algo prioritario para los trabajadores y también obviamente para beneficio de los pacientes. Y está dotado ahorita en cuestión de medicamentos. Existe un buen surtimiento de medicamentos y de insumos que requiere el Hospital Aurelio Valdivés. Con información de Karime Cruz para MBM Televisión.